Hola, ¿qué tal amigos? Gracias, gracias por estar con nosotros. Les doy la bienvenida a esta sección entre lo real y lo inexplicable. Anécdotas, sucesos paranormales que le han sucedido a nuestra comunidad y que amablemente nos comparten y que a través de estos videos nosotros estaremos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, pues nos vamos de lleno a este primer comentario que nos hace llegar Alice G. Y dice así, hola, ¿qué tal? Yo les quiero contar mi experiencia. Es algo, vaya, bastante personal, pero es algo que viví con James Coronel. Hace ya tiempo, cuando tenía 11 años, me sucedió que tenía problemas para dormir porque nomás apagaban la luz y empezaban a verse luces y sombras en mi cuarto. Yo me asustaba mucho, pero más me asustaba cuando veía la sombra de un hombre. Era un hombre con un sombrero como de copa y andaba en las esquinas del techo de mi cuarto. Y de esa sombra se veían unos ojos rojos. Eran ojos muy feos. ¿Y qué creen? Pues nadie me creía. Hasta que una vez mi mamá me escuchó gritar y vino a mi cuarto. Y ella también vio la sombra. Entonces, una de mis tías le dijo que James o Ulises podrían ayudarnos. Y entonces, mi mamá lo trajo a casa y me hicieron unas limpias con hierbas y con flores. Y no recuerdo bien qué hizo en mi cuarto, pero dibujó unos símbolos que hasta la fecha siguen ahí. Y de eso hace ya como unos 15 años. Y ya no recuerdo bien unas palabras que me dijo que cuando sintiera miedo o empezara a ver cosas, debía decir esas palabras y que pusiera un vaso con agua junto a la cama y él vendría a ayudarme. Y pues yo no entendía bien y pensé pues que vendría personalmente. Pero ¿saben? Pasaba que cuando decía esas palabras, él se aparecía en el reflejo del agua y las sombras se desaparecían y empezaban a parecer luces muy bonitas. Y a lo mejor ya no me acuerda, ya no me recuerda él a mí, pero yo sí lo identifiqué cuando vi sus videos, porque es exactamente el mismo rostro que se reflejaba en el agua cuando decía las palabras. Y pues desde ahí ya no volví a ver nunca más a la sombra de ese señor con sombrero de copa. Y no más de contarles cómo era el del sombrero, me dan escalofríos. Pero ya ahora feliz de que James me haya ayudado con eso, tanto a mí como a mi familia. Y aunque mi mamá, recuerdo que le decía Ulises, o no sé si también así se llama, pero es la misma persona que recuerdo. Muchas gracias por escucharme y bendiciones. Bueno, pues preguntaremos a James sobre esa experiencia, pero lo más bonito es que pues hayan logrado que ese ser que se le aparecía, que ese hombre de sombrero de copa, pues haya logrado retirarse y la haya pues dejado en paz. Y si ustedes se dan cuenta, se refleja en muchas historias en que cuando las personas pues platican que ven o que le suceden cosas paranormales, pues muchas veces los juzgamos e incluso la misma familia pues duda de ellos. Pero es el mismo consejo, amigos. Hay que escuchar y bueno, pues si a sus hijos o a sus niños les suceden cosas paranormales, es muy importante el buscar alguna ayuda. Vamos con el siguiente comentario que nos manda ML 8131 y dice así. Hola, saben, me han ocurrido a mí varios sucesos, pero de los más presentes tengo uno donde alguna vez como a mediodía en una avenida levanté la mano para pedir un taxi que se acercaba, pero me di cuenta pues que el taxi ya iba ocupado pues detrás del conductor sobresalía un hombre muy alto y robusto, así que bajé la mano esperando que pronto pasara otro vehículo. De pronto el taxi se detuvo frente a mí y el chofer se asumó y me dijo, ¿quiere taxi? Yo extrañada miré el asiento trasero y entonces vi que no había nadie. Con algo de desconfianza al principio porque creí que el hombre al que vi se había escondido, pero pensé que el sujeto pues era demasiado grande como para esconderse y entonces pues decidí abordar el taxi. Ya en el auto el chofer me miró por el retrovisor y me dijo, oiga señorita, disculpe la pregunta, ¿por qué primero hizo la parada y luego bajó la mano? ¿Se arrepintió? ¿Le di desconfianza? Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que pensé que estaba ocupado. Creí ver a un hombre detrás de usted y entonces se lo describí. El taxista volteó a verme muy asombrado, pero no me dijo nada. Después de unos minutos me dijo, señorita, voy llegando de Veracruz y usted es mi primer viaje. Vengo de sepultar a mi hermano y usted me lo acaba de describir. Yo me quedé helada, pero ya no comenté nada y bueno, finalizó el viaje. Entonces lo que ella vio al pasajero que ella creyó que llevaba el taxista, pues era el hermano al que él acababa de sepultar. Algo, vaya, bastante extraño, pero como ella lo dice, lo vio tan real, pero tan real que ella dijo, pues el taxi va ocupado, pero después el taxista se detiene porque realmente pues no iba ocupado, pero en el asiento de atrás iba, pues ahora sí que el espíritu de ese hermano que él acababa de enterrar. Tenemos por último otra historia que nos manda Espiri Rodríguez y dice así. Esto que te contaré me sucedió hoy 8 de abril de 2024, exactamente a la hora del tan esperado eclipse. Hoy por la mañana, alrededor de las 9 o 9 y media, me fui a caminar a los cerros de aquí de mi comunidad y llevé conmigo cuatro perros que tengo. Anduve muy a gusto subiendo y bajando laderas. Yo pues solo me llevaba mi pistola de postas y mis miralejos y ya cuando venía de regreso por la ladera, pum, oscuridad total, el eclipse. En ese momento sentí pues un escalofrío espantoso y comencé a rezar sin dejar de caminar y más miedo me dio porque dos de mis perros comenzaron a huyar muy raro y los otros dos volteaban para todos lados como en señal de alerta. Bueno, ya bajo la ladera y está, ya bajo la ladera, perdón, está un arroyo y al irlo cruzando se escuchó un grito. Fue un grito como de un enojo o algo así, como cuando sientes mucha furia. Y entonces los perros comenzaron a ladrar unos para un lado y otros para el otro y hasta el otro lado porque inclusive en ese momento la perra se me pegó a las piernas como queriendo esconderse de algo. No sé qué es lo que pasaría la verdad o quién ocasionó ese grito. Solo empecé a caminar sin voltear atrás pero con un miedo muy tremendo. Los perros me miraban y volteaban la mirada hacia atrás. La neta, yo lo que quería era llegar hacia la carretera que está a la entrada de la comunidad. Pero llevo todo el rato preguntándome, ¿qué sería eso? ¿Por qué precisamente a la hora del eclipse? Bueno, eso es lo que me pasó a mí y a mis perros. Fue un susto realmente muy, muy grande. Pues la verdad fue algo muy extraño, algo que le sucedió, ese grito, ese grito de enojo, pero sobre todo la reacción de los perros que ellos siempre pues van muy atentos y ellos pues sí logran percibir lo que nosotros los humanos muchas veces no logramos. Y así de esta forma es como despedimos este episodio y les invito si ustedes también les han pasado cosas paranormales, cosas que de pronto no tienen una explicación real, le invito para que comparta sus comentarios, sus anécdotas y nosotros con muchísimo gusto estaremos leyéndolos en este espacio que es suyo. Este espacio es de toda nuestra comunidad. Yo soy Alma, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.